de la ciudad de la ciudad de Radio. Gracias, un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia, buen jueves, y apenas, digamos, en estos diez días, estamos cursando un año que habíamos dicho esta misma semana muy breve, justamente no solo por la velocidad, sino también por la importancia de los acontecimientos que comentamos respecto básicamente de la elección general, la elección presidencial, y un montón de comicios que tendremos, pero que tiene esas dos estaciones, la de junio dos y la de septiembre treinta, la primera por lo que toca a la elección propiamente dicha, y la segunda por lo que hace... Creo que si nosotros vemos el conjunto de acontecimientos uno por uno, por lo menos, muy en contexto, en breve, creo que podemos, digamos, asomarnos a que en el caso del presidente, si observamos con, digamos, de una manera muy somera, el caso de la comunicación para él significa una herramienta quizá de información, pero sobre todo de propaganda, en la cual nadie informa, sino él, y digamos que el público que se supone debería ser actuar con el mayor interés precisamente para todas las audiencias del país, está desde luego muy preocupado todo el factor que integra la sociedad mexicana, no por los dichos o las narrativas del presidente, sino por los problemas del día con día, que tocan su fibra más importante, que son la inseguridad, la salud, las realidades cotidianas que tienen que ver con el mundo de su día con día, y no el mundo de la política, que es justamente lo que está hoy aconteciendo en torno al movimiento, los reacomodos de los actores políticos, en torno, por ejemplo, a cómo se han ido rompiendo paso a paso, como debe ocurrir cuando hay desencuentros que ya comenzaron justamente incluso antes de la campaña, en torno al partido dominante. Creo también que para los momentos de la política y sus tiempos, hay que ver lo que ocurre en el caso del movimiento ciudadano, que es un dato muy interesante, que no debemos dejar de verlo como un aliado estratégico del presidente, pero también eso en lo externo. En lo interno, MC significa un movimiento sobre todo importante para su propia sobrevivencia, para hacer permanecer sus prerrogativas, sus recursos, también para lograr permanecer en el escenario político con las diputaciones, en fin, pero también hay que verlo a la luz de esa sobrevivencia, cómo ha sido lograda y tejida gracias al estado de Jalisco, porque no se olvide que en la elección pasada de todos los electores que ganó MC, los siete del país, todos fueron logrados justamente allí mismo, en Jalisco, y el caudal de sus votos se concentra justamente el treinta por ciento de lo generado en términos reales, tiene muchísima más presencia el estado de Jalisco, por lo que hace MC, en términos reales de la República Mexicana. Yo creo que lo que buscan... Todos aquellos miembros que conocimos en décadas pasadas como de las clases medias de más identificadas con el panismo, están buscando ellos asomarse a ese caudal de votos en términos de la realidad. También me parece que el caso de la libertad de prensa y también la libertad expresión es un factor que para la dinámica de los medios se ha superpuesto o ha puesto ese desafío el presidente al poner, digamos, su instrumento principal que para él es su herramienta de gobierno, su conferencia de medios, a cambio, los medios de comunicación han puesto justamente los instrumentos del periodismo para actuar, porque mientras el presidente hace el retrato de su narrativa, lo que hacen los instrumentos del periodismo en torno a lo que significa la labor de los medios del día con día, de modo cotidiano, es el retrato, pero de la realidad. Y creo que allí está, digamos, el centro de esa confrontación que justamente ha alimentado el presidente estos cinco años y contando que no ha, digamos, tenido utilidad para el país, ni tampoco para la presidencia, en todo caso para hacerlo fuerte a él, como dijo muy bien don Arnaldo Córdoba, no generar instituciones fuertes con un diseño sólido y robusto, sino generar una personalidad, en todo caso es así fuerte, que no tenga, digamos, mayores rendimientos que para una sola persona. Ese me parece que es el problema principal y que además uno de los cometidos que tendrá, no se olvide nuestra próxima elección, es lograr al fin del día que volvamos a la lógica sobre todo de la evolución política que tuvimos hasta el año dos mil diecisiete y que se prolongó por fortuna entre el año noventa y siete y dos mil diecisiete en que tuvimos un gobierno que llamamos en ciencia política dividido, o sea, un gobierno sin mayoría del presidente en donde legislativo y ejecutivo se turnaban justamente esa dinámica para precisamente proponerle al país que no tengan el lugar más allá de la importancia que deben tener los pesos y los contrapesos, que es justamente el espíritu principal que busca una elección y sobre todo que tengamos en cuenta que la división de poderes pueda honrarse con el con el voto, digamos, consciente de los mexicanos. Ese me parece que es otro de los objetivos en este año tan breve que debemos restaurar, restaurar el cambio político de los dos poderes, de las dos ramas electivas. No olvidemos que el principal cometido estamos buscándolo precisamente para que tengamos en cuenta que hoy la sociedad mexicana necesita desde luego el paraguas de los partidos, pero que lo principal es volver a la evolución política, porque hasta hoy lo que hemos tenido es una dinámica que a pesar de lo que proponga hoy con su candidatura presidencial MC, lo cierto es que ya están muy cuajadas las dos candidaturas presidenciales y no olvidemos tampoco que la evolución de la de la propia elección estará dominada por el factor de los del desarrollo regional y el desarrollo local de las campañas. Siempre decimos que lo local va a impactar en la lógica nacional y me parece que es donde debemos poner el acento porque lo principal reitero es restaurar ese cambio político desde el factor local. El al final de nuestro camino me parece que lo más relevante es que los partidos tengan muy en cuenta que son los propios ciudadanos los que van a poner el no solamente el voto sino la estrategia hacia el futuro de un o bien un cambio de rumbo o también el la idea de más de lo mismo. El problema a resolver me parece que está colocado no en los actores políticos sino en las personas concretas y hoy lo que estamos viendo es mucho ruido pero también la dinámica de los ciudadanos que deben solventar una elección que es una elección para el futuro y reitero con ese una entre dos propuestas sobre lo que es o el cambio de rumbo o más de lo mismo en palabras de González Molino diríamos el resentimiento o la idea de salir adelante como un factor de eleccionar el político el que le propone al país no para el presente es una elección como muy pocas que va a definir lo que tiene que ver para las próximas décadas no para los próximos años y radio y y CC por Antarctica Films Argentina